Conversar con ustedes y poderles informar sobre lo siguiente. La anterior semana, el día jueves y viernes, todo el órgano electoral plurinacional se reunió en la ciudad de Santa Cruz y en realidad se concretó tres tareas importantes. Primero que hemos avanzado en la elaboración del calendario para las elecciones judiciales y eso nos ha permitido como órgano electoral determinar una fecha para esta elección que es el 3 de diciembre. ¿Por qué el 3 de diciembre? Porque esto va a permitir que realicemos actividades técnicas como los cómputos y en caso de que exista alguna repetición de mesa hasta finales del año. Y esto va a permitir que tengamos autoridades judiciales electas en la primera semana de enero. Entonces la fecha que ha determinado para llevar adelante el órgano electoral esta elección es el 3 de diciembre. Pero para eso también el órgano electoral ha determinado un requisito previo, que 90 días antes ya la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que remitir el listado de los candidatos. Bien, estamos hablando en este caso del 4 de septiembre como máximo. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional no remite el listado en esa fecha, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer esa elección. Entonces ustedes han podido ver, el órgano electoral ha emitido un comunicado al respecto determinando esas dos cosas. Elecciones el 3 de diciembre con el requisito de que se remitan el listado de los candidatos el 4 de septiembre como máximo. ¿Para quiénes vayan a votar? ¿Cómo están solucionando este tiempo? Bien, en realidad nosotros a partir de la convocatoria que sería el 4 de septiembre con la presentación de listas de candidatos, dentro del calendario está plasmado un plazo para la inscripción en el padrón electoral como siempre lo hemos hecho. Estos 90 días que nosotros hemos definido son los mismos 90 días que hemos utilizado en la elección del año 2017. Bien, hubiéramos querido como órgano electoral tener un poco más de tiempo, pero las circunstancias son conocidas públicamente y eso ha definido que nosotros ahora hagamos la propuesta como órgano electoral de tener un proceso electoral en 90 días y que se realice el 3 de diciembre. ¿No es curioso que se elija diciembre cuando para el censo se ha dicho que había lluvias en el oriente, que la gente no puede moverse? Es un trabajo diferenciado, ¿no es verdad? Para el censo en realidad necesitas otro tipo de matiz que para la elección, ¿no es verdad? En cambio, si nosotros recordamos, la mayoría de los procesos electorales que se han llevado en Bolivia son en diciembre, ¿no? La elección judicial siempre se lo ha hecho ese mes y coincidentemente el 2017 también fue en esa fecha. ¿Los otros temas no? Bien, en el tema de... me preguntaban sobre las elecciones de COSAL. Hoy día tenemos una fecha importante en el calendario que es resolver las demandas de inhabilitación. Se han presentado siete demandas de inhabilitación contra distintos candidatos de administración y de vigilancia y el día de hoy, a las 12 del mediodía, vamos a convocar a sala plena para que en sala plena se pueda analizar el informe que se ha hecho sobre eso y ya tomar una determinación sobre la habilitación o inhabilitación de estos candidatos. El día miércoles tenemos el sorteo ya de los candidatos en la ubicación de la papeleta de sufragio. Los invito a este acto que va a ser a las 9 de la mañana en el Tribunal Electoral de Tarija. El lanzamiento de la Exposur 2023 fue todo un éxito. Un acto espectacular y emotivo que anunció lo que será este evento. La presencia de empresarios con sus stands y ofertas expresaban el apoyo y la confianza en la Exposur 2023. Lanzamiento Exposur 2023, una hermosa fiesta, una muestra de un evento que será todo un éxito. Exposur 2023, del 12 al 22 de octubre. Organiza Gobierno Autónomo Departamental de Tarija y FakeoBall. ¡Suscríbete al canal! El show de los payasos más divertidos, magia y servicio de filmación. ¡Hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable! Contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas al 7824-7788. Estamos ubicados en Avenida San Bernardo, media cuadra de la Avenida Circunvalación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!